Bueno, tenemos aquí una muy buena pregunta para poder contestar y enriquecer nuestro conocimiento de la Biblia. Ahora, dice así, ¿por qué se escribió el libro del Apocalipsis? Muy bien, muy buena pregunta. El libro del Apocalipsis fue escrito por el último de los apóstoles de Jesucristo, Juan, a quien se le llama el apóstol del amor. Porque siempre en el cuadro de la última cena siempre se representa a Juan recargado en el pecho de Jesús. O sea, era uno de los que más se acercaban a Jesús y más amaba a Jesús. Y este apóstol murió aproximadamente a los 96 años de edad, cuando fue exiliado por el emperador romano a la isla de Patmos, que se encuentra junto al mar Egeo. Y ahí estaba el apóstol Juan exiliado y todos los que eran presos políticos del gobierno romano, casi siempre estaban encadenados, no les cambiaban la ropa. Así que podemos imaginarnos a Juan con cadenas, con el vestido, ¿verdad?, que traía, arrastrándose ahí caminando por la playa. Cuando de repente vemos nosotros en el libro del Apocalipsis que oye una voz como de trompeta. Y esta voz le dice a Juan, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíalo a las siete iglesias. Estas siete iglesias eran las que se encontraban en el área del Asia Menor. Entonces el apóstol Juan voltea cuando oye esta voz para ver quién le está hablando. Y de repente, enfrente de él se encuentra claramente a la persona de Jesucristo. Entonces, para ser concretos, el libro del Apocalipsis escribe, como lo vamos a ver en otras preguntas, con el propósito que podamos nosotros saber que todas las cosas se están acercando al final con una velocidad tremenda. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Podríamos preguntarnos, bueno, esto fue hace dos mil años. ¿Cómo que el tiempo está cerca? Han pasado dos mil años y todavía no se cumplen las profecías del Apocalipsis o en su mayoría. Bueno, es que recordemos algo. Tú y yo tenemos a lo mucho, ¿verdad?, 85, 90, 95 años de edad. Muy pocos llegan ya casi pasando los 95 años de edad. Entonces, cuando dice la Biblia, el tiempo está cerca, es para cada uno de nosotros como individuos. En el momento de nuestra muerte, aunque Jesucristo no haya venido, nos vamos a encontrar o con el juicio de nuestros pecados, donde finalmente serán lanzados al lago de fuego o nos vamos a encontrar con la persona de Jesús que fue el que perdonó todos nuestros pecados en una cruz. Entonces, es importante que sepamos que este libro fue escrito para que nosotros nos asomáramos como a una ventana y viéramos el futuro en lo que va a terminar la humanidad. Una humanidad que ha sido rebelde contra los mandamientos de Dios. Una humanidad que estamos ahorita en el siglo XXI, 2021, que nos encontramos, pues, completamente en una anarquía total, donde los mandamientos de Dios están siendo pisoteados, donde estamos escuchando ya que cada quien puede cambiarle el género a su hijo o a su hija, que cada quien puede darle el nombre que nosotros querramos si es hombre o es mujer. Vemos nosotros la amenaza nuclear del Medio Oriente, la caída de la mayor parte de las naciones económicamente en Europa, el surgimiento del nuevo orden internacional. En fin, realmente nos encontramos en un mundo bastante complicado y el libro del Apocalipsis nos va a ayudar a poder entender por qué Dios juzga al mundo, por qué lo tiene que juzgar. Porque si Dios no juzgar el pecado, sería un monstruo, no sería un Dios santo ni un Dios de justicia.